Xochitla alista el Festival de la Noche de Muertos que se realizará el próximo 28 de octubre con el tradicional juego de pelota como espectáculo principal, informaron los organizadores. En un comunicado, la Asociación Xochitla destacó que este evento que llevará a cabo en el Parque Ecológico tiene el objetivo de acercar a las familias a las tradiciones mexicanas con actividades prehispánicas. También habrá recorridos al Panteón de las Almas en Pena, donde se encontrarán calaveras gigantes y esqueletos de personajes famosos, así como ofrendas, espectáculos y exhibiciones especiales. Por la noche será posible acampar a la luz de una fogata y escuchar los cuentos y leyendas típicos mexicanos. Asimismo, los ingresos obtenidos por el costo de admisiones y servicios se destinarán a la conservación de 70 hectáreas de este pulmón del Estado de México, así como para el desarrollo de proyectos ambientales y comunitarios de la región. Notimex. Gracias. Gracias. Gracias.